Hola, muy buenas a todos, soy Neper y estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy y en esta ocasión voy a comentaros el nivel 100 y el nivel 150. He hecho unos pequeños cambios en la composición de mi equipo y básicamente se debe al comportamiento del boss. El boss cuando llega a los triggers hace un oggy y con sus ogys particulares también se pone un buffo muy doloroso que suele ser el de la defensa, que es una defensa que reduce muchísimo el daño y a la hora de que la partida sea bastante más rápida, de que la raid sea un poquito más eficiente, pues he hecho un pequeñito cambio y ese es este que voy a mostrar ahora mismo, que es un personaje que me he quitado a Six de la composición principal y he puesto a este, que este Cassius, si no lo recordáis, es de un evento de estos que hubo y me parece que es excelente para esta ocasión. No me acordaba de que él existía hasta que me puse a investigar un poquito entre los personajes que había posibles para meter aquí y dije voy a mirar otros que tengan puño y encontré a este y me parece muy interesante esta cosita de aquí, que tiene la habilidad uno, que sí tiene un cooldown de cinco turnos, pero quita un buffo. Teniendo en cuenta que este boss, el buffo que más duele, se lo pone el primero, o sea el primer buffo que quitas, es lo que quita esta cosa, pues viene muy bien y aquí viene lo más importante, cuando el boss hace un Oggy, entonces él recupera el cooldown de la primera habilidad. Eso es lo más importante de todo, aparte que gana un poquito de barra, que eso no está mal, él no es característico por su daño, ya veréis que el daño de este personaje no es lo importante, lo importante es lo que hace con el hecho de que quita buffos y como podéis ver lo he descubierto hace poquito porque ni siquiera le he podido subir muy bien los MPs, la verdad, solo le he metido aquí lo que he podido de esto, pero a ver si puedo, a lo largo de esta Guild Wars, subir también esto de aquí y hacerlo un poquito más eficiente. Y ya hemos desbloqueado mi grid, en mi crew, ya hemos esclado el 150. Voy a hacer el nivel de 100, aunque no sea el eficiente, simplemente para mostraros cómo funciona este bicho en este nivel y ya directamente saltamos al 150. Aquí esta es la composición del equipo, me he puesto Graze, ya que en el 150 pega un poquito más duro y esto es una habilidad que te pone defensa y ahí queda puesta y así me puedo jugar en full auto, ya que recordad, en full auto las habilidades de curación, de quitar buffos y todo lo demás no funcionan, así que tendríais que pulsarlas vosotros. Este es una función defensiva que sí que se activa con el full auto. Y nada, vamos allá. El de full auto del 150 lo estoy haciendo en 7 turnos y este pues ahora vamos a ver, porque desde que lo hemos bloqueado no lo he vuelto a hacer. Y he puesto aquí, en el tema de la Summon rápida, el averse buff, ya que así si quiero acelerar un poquito las cosas siempre está la posibilidad de que pulse este botón y le quito los 3 buffos que se ponen en él cuando está al 50% de vida, el boss. Y ya veis que los daños siguen siendo parecidos, aunque no lleve a Six en el equipo, siguen haciendo mucho daño. Este sin embargo queda un poquito por detrás, ya que Six hace sus 6 puntos, 6,6 millones siempre está ahí al límite de lo máximo que puedes hacer de daño. Y con este pues se queda un poquito por detrás. Es como por ejemplo ahora mismo hablemos de Fediel. Fediel no alcanza el máximo de daño, ya que requiere muchísimo potenciación para llegar a ese cap. Tiene un daño de Oggi relativamente bajo para lo que es un personaje de oscuridad. Aunque si ya veis, le quita el buffo. Y eso es lo que queremos de verdad, que lo quite en full auto. Y como así, pues no se echa mucho de menos el daño que puede hacer Six en este sentido. Quita un poquito la velocidad, ya que Six tiene una habilidad de daño que hace más daño que esto. Tiene muchos ataques asegurados, etc. O sea, sí, Six es mejor como personaje, sin duda, sin duda. Más aún Six como el que tengo yo, que es nivel 108. Pero hay que ver que no todos los personajes siempre es esto, esto y esto. A ver, hay algunos que, obviamente, como Lich y Fediel, pues sí, son mucho mejores. Que Layne es la mayoría de personajes. Pero siempre podemos hacer unos pequeños cambios para acomodarnos al boss al que nos está enfrentando. De fin y al cabo, eso es lo que le da un poquito más de gracia a la forma de jugar este juego. Ya que este es nivel 100, voy a intentar no pulsar Abel Cebu cuando llegue a 50% de vida. A ver cómo funciona esto. Ya veis que incluso con Lich facilitan el tema de quitarle los cristalcitos. Y eso es brutal en la hora de alcanzar máxima eficiencia. Ahora vienen los... Vienen cuatro Oggis este turno. Así que voy a pasar esa franja, así, así. Me acuerdo que sí que se echa de menos el tema de que Six siempre estaba ahí. Porque tiene multe ataque asegurado y tal. Y este ya depende un poquito más de la suerte para poder alcanzar ese multe ataque y crecimiento de barra. Es el verdadero problema ahora mismo de este personaje. Del boss en concreto. Porque se ponen cuatro bufos. El último bufo, que es el que voy a poder quitar gratis, gracias a este personaje. Pues es un bufo problemático, ya que le acelera un montón. Pero el segundo de los bufos también nos puede causar problemas, ya que le aumenta muchísimo el daño que puede otorgar este personaje. Es... Atani. Ya ves, es que es súper fácil en ese sentido. No tienes que parar de atravesar, lo puedes dejar ahí pulsado. Y si no le despreocuparte cada cinco, siete, diez minutos, dependiendo de la velocidad que vengas, de darle reset. Y ya está. Y a conseguir millones de experiencia. Con el nivel 100 se consiguen dos coma algo millones de honores. Con el nivel 150 se consiguen cuatro coma algo. Y os cuesta lo mismo en energía y lo mismo en carnes. Así que es muuucho más eficiente. Sin duda el del 150. Lo único, claro, pega un poquito más fuerte. Y se pone un bufo extra. Ahí es cuando ya podemos pensar el tema de tirar algo que le quite esos bufos extra cuando llegue al 50%. Porque os puede ayudar un poquito al tema de calidad de vida. Ahora hace esto, que me los ciega un poquito. También tienen el tema de que el último trigger que veis ahí es bastante molesto. Ya que se inutiliza a algunos de los personajes. Y en ese sentido pues podemos depender un poquito más de otro tipo de cosas. También una cosa que no me gusta que tiene este personaje es que la tercera habilidad lo que hace es resetear a las otras dos. Pero se activa antes que las otras dos. Así que si las primeras son las otras dispuestas para ser lanzadas. Va a lanzar primero el reset y después las habilidades perdiendo alguna habilidad de por medio. Por ejemplo ahora podría haber quitado ese bufo si lo hubiera hecho manual. Finalmente con este personaje. Así que depender debe ser bufos. Y ahora solo voy a tener tres oquis para enfrentarme a este trigger. No pasa nada. A ver si tenemos suerte y no nos utiliza a los dos que están cargados ahora mismo. Y con eso ya estaría todo excelente. A ver que lo voy a matar. No es dificultad para mi el de nivel 100. Pero esto por ejemplo en el nivel 150 ya tendría la habilidad un poco más baja. También me he quitado a Belcebu de Abelial entre la Summon para no perder ese 300% de vida máximo. Que al fin y al cabo es muy molesto perder. Mira me hubieran utilizado a Lich pero no tendría al protagonista. Ya es el nivel 100. Si tenéis una composición con suficiente vida para poder aguantar y personajes como este que quitan los bufos. No tenéis que pulsar ningún botón y se van a funcionar todo diligentemente. Y ya visteis que tenía un bufo peligroso que era el de la espada dorada. Ahora vamos a ver como es en el del nivel 150 que este ya es un poquito más peligroso. Y a ver como funciona. Aquí tenemos a Celeste. Lo mismo, misma composición de equipo. Voy con doble Celeste. Ya no llevo a Belcebu de Summon principal. Quiero potenciar al máximo la vida que tengo mis personajes. Y no estoy matando ninguno. Eso también lo he ganado a la hora de tener velocidad. Vale, hacemos esto por aquí. Y a trabajar. Recordar que el campo que pone FDL es un campo que tenéis que activar vosotros manualmente. No va por full auto. A ver, el tema de que los campos no se activen por full auto es bastante bueno. Porque si tenéis varias personas que ponen campos, os podría molestar. Imagínate que por ejemplo tienes el campo de FDL y metes a Vicala o juegas con Vicala también. Vicala también pone un campo. Y su campo caduca. No querría sobreescribir el campo de FDL con el de Vicala. Que también buffa al enemigo, el campo de Vicala. Como podéis apreciar el daño que le pegamos sigue siendo el mismo. O sea, la defensa no ha aumentado drásticamente. Pero lo que sí ha aumentado es el tema de la vida del boss. Y eso, claro, nos va a hacer más difícil alcanzar rápidamente los diferentes triggers. Ahora sí, en turno 1, fijaros de que ya estamos ahí, cerquita, cerquita del primer trigger. También entonces ahí, estamos en hora feliz, ahora mismo con mi crew. Entonces esto lo hago un pelín más rápido. Ya que si no, el primer turno sería de potenciar. Y entonces sí que harían muchísimos Oggis en el turno 2. Ahora, tienen los dos cristales esos. Va a hacer Oggis. Pasamos el trigger. Lo de los cristales nos importa un poco. Porque si hace el trigger, da igual que los cristales tengas. Va a hacer un Oggis. Y va a hacer un Oggis especial en algunas ocasiones. Por ejemplo, en esta es una ocasión en la cual intenta meternos un debuffo. Pero tenemos lo que hace Febiel, que nos pone ahí un poquito de desesada ante de bufos. Y se pone el bufo de ella. Menos mal, quitemos a este señorito para andar quitándolo. Y menos mal también que no le falta daño, de verdad. Otra forma que podéis también potenciar esta grip es el meter el hacha. Hay un hacha que potencia a la gente que tiene puños. Y normalmente los que vais a utilizar en este tipo de eventos, la Guild Wars de oscuridad, son personajes que van con puños. Y ese hacha, es el hacha que se hace con las llaves que suelta Akasha. Potencia mucho a la gente que tiene el puño como arma principal. Que es a lo que nos estamos entrando ahora mismo. Claro está, tienes que hacer el Oggis. Si no lo dice el Oggis es como las Cosmos. No sirven para nada hasta que llegan al 1950. Y eso es una forma de poder potenciarlo. Yo aquí me he centrado en los bastones de Avatar. Para poder tener esos Oggis que llegan siempre al máximo o se acercan al máximo. Y así potenciar al máximo el tema de que voy con Kengo. Y si no fuereis con Kengo porque queréis un poquito más de defensa. Por ejemplo, si vais con Lumerjack, la de los animalitos. Podéis llevar como arma principal la Serafica. Y así podéis potenciar el tema de tener supervivencia. Y ya no estaríais viendo con una Katana que os estaré potenciando el Oggis. Ya tendríais un poquito más lento el tema de los Oggis a cambio de supervivencia. Y teniendo en cuenta eso, podéis dedicaros un poquito más a otro tipo de armas. Ya no podéis depender tanto de hacer un Oggis tan eficientemente. Aquí podemos ver que ya hemos llegado al 50% de la vida. Y se ha puesto velo además del potenciador S. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Viva Azazura! El trigger es molesto... ¡Otaco! ¡Viva Azazura! ¡Viva Azazura! ¡Viva Azazura! ¡Viva Azazura! ¡Pero si lo hubiera hecho al manual! Me podría haber quitado el buffo de los cristals y el buffo de la defensa Hay que tener en cuenta esto de que hay algunos personajes como éste que en Full Auto hay alguna parte en la que pierden y esta pues es una de ellas Los personajes que tienen resete de habilidades a través de otra habilidad normalmente tienen este pequeñito problema en Full Auto que a ver... Si son habilidades como éstas que es un Dispel o... personajes que tienen curaciones, pues acaban molestándose menos porque no estás tú haciendo acciones. Pero ya fijaros ahí Fediel ya es hora bastante tocadita y seguramente aquí esté en peligro mi Fediel porque tengo muchos que están medios normales con el debuffo que les ha puesto y eso puede causarme muchos problemas de cara a completar el boss. Si hubiera tirado aquí por ejemplo a Belzebub cuando llegaba el 150 pues ahora mismo ya estaría a punto de matarla y aquí me ha matado a dos personajes por eso no estoy al 100% preparado para poder hacerlo en full auto. Aquí lo podéis haber apreciado tranquilamente pero bueno, vamos a seguir ya que estamos ya que tal vamos a pulsar esto para para protar así tiene el doble ataque siempre me falta un poquito para hacer el tema de sobrevivir esto en full auto pero ese poquito es la diferencia entre hacerlo o no hacerlo sin hacer más acciones y bueno siempre tenemos ahí a Six en la espalda para volver a hacer daño le ha quitado el debuffo ya a Alix no pues me voy a comer su Obi a ver, malo será que me mate con 24.000 de vida pero bueno nos ha pegado muy fuerte no es más que aunque tenga el debuffo ese de estar medio tonta sigue haciendo acciones y las acciones que hace ya sobre todo en la acción automática final de turno es muy bestia y aquí estaría en mi full auto entre comillas porque he pulsado un botón al final para que Rey le metiera el doble bufo a mi protagonista pero bueno seguiría siendo más o menos eso que os he dicho el personaje ese es una forma de poder hacerlo en full auto hay muchas otras formas por ejemplo podéis poner directamente Dispel en vuestro protagonista y esperar a que caigan en ese momento adecuado pero esta es la forma más tranquila de hacerlo y que salga así o sí y nada aquí os dejo con el vídeo este espero que os haya gustado espero que os ayude un poquito a la hora de tomar decisiones en la cuarta ronda ya que ahora está a punto de terminar la tercera ronda pero bueno es que me ha pillado un poquito el horario así loco y os dije que mi objetivo en esta Guild Wars era alcanzar los 200 millones pues creo que me he pasado un poquito a ver lo he logrado el objetivo ya tengo los mil cristalcitos estos y ya que estoy y aún falta otra ronda por delante pues vamos a intentar alcanzar un poquito más adelante no creo yo que llegue aquí abajo pero bueno siempre se puede intentar ya veis que el equipo este funciona con el personaje este que os he dicho podéis ir full auto simplemente en los momentos adecuados quitas el full auto haces las acciones que tengas que hacer en el orden que tú quieres hacerlas o tiras alguna Summon que le quite buffos al enemigo que hay unas cuantas que lo hacen no solo Belcebu solo que Belcebu quita tres buffos al mismo tiempo y es una buen tita burrada y nada espero que os haya gustado y aquí seguimos en este Nick and Nick con estos japoneses yo creo que les vamos a poder ganar en esta ronda pero bueno siempre pueden sacarse de la manga de que todos hacen esta raíz al mismo tiempo a velocidad japonesa y nos revientan así que nada hasta luego hasta otra hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.